Este no sabe el que hacer Este espera que no aguanta Este nudo en la garganta Este no saber si vas a volver ¿Dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? Este tren equivocado Que no lleva a ningún lado Este corazón No atiende a razón Este yo acostumbrado A colgarse de tus labios Este tonto que Nunca va a aprender ¿Dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo quisimos? ¿Dónde están los besos que tú y yo nos dimos? ¿Dónde está la vida? ¿Dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde está la vida que nos perdimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo quisimos? ¿Dónde están los besos que tú y yo nos dimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo nos perdimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo quisimos? ¿Dónde está la vida que tú y yo quisimos? ¿Dónde está la vida? ¿Qué nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos?